El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, recibió la visita de cortesía de Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, y de Joma Sahara Fotoui, representante de la Institución Financiera para Guatemala, quienes reiteran apoyo al país tras la erupción del Volcán de Fuego. El presidente Arzú aprovechó para manifestar su preocupación por las dificultades que se han tenido en la aprobación de un préstamo por 250 millones de dólares, el cual también será utilizado para la creación de un fondo para la atención de futuras emergencias, ya que algunos grupos violentos, aprovechándose de su derecho de libre expresión, han optado por medidas de hecho para impedir la celebración de sesiones plenarias. Presidencia del Congreso de la República